hola 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 feliz tarde a todos bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo acá de mi taller de bonsai hacer las 3 y 50 de la tarde de hoy domingo iniciamos una nueva transmisión como es costumbre mientras se van uniendo los amigos y todas las personas que se van a compartir en este ratito más o menos es un espacio de una hora una hora y un poquito más donde conversamos saludamos tenemos temas varios donde vamos a compartir y pasar un rato en familia en amigos hablando de bonsai saludo a las personas que se van incluyendo a esta transmisión si me pueden dejar su nombre de qué país están viendo y si tienen alguna duda pues obviamente este es el espacio ideal para que usted pueda realizar sus consultas sus dudas sus comentarios sobre bonsai sobre mis vídeos sugerencias y todo lo que tenga que ver con el tema del mundo del bonsai así es que estamos jonathan segura acá al frente de la cámara le saluda y les da la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de mi taller de bonsai así es que vamos iniciando saludando de nuevo a todas las personas que se van incluyendo ya tenemos cinco personas y ahí va creciendo entonces si alguno tiene alguna consulta y si no va a ir desarrollando varios temitas por ahí don andrés gómez salud desde colombia eso andrés un saludo cristian rené rodríguez desde honduras saludos cristian un abrazo gracias por estar por acá tema importante para el día de hoy gracias por la enseñanza gracias a usted cristian por estar viendo la transmisión y por compartir y seguir el canal y ver los vídeos y a todas las personas que me ven cada vez que puedo subir vídeos tuve varios problemas esta semana que pasó temas de trabajo y demás se me complicó hacer el vídeo de la semana iba a trabajar con una azalea que bueno justamente la tengo aquí atrás es esta salida que tengo acá es la que voy a transmitir mauricio otavio como andan todos eso mauricio un saludo por acá todo bien mucho calor propio de la época en la que estamos acá en costa rica bueno les decía que por cuestiones de trabajo por cuestiones de tiempo básicamente gracias a dios ha habido bastante trabajo acá en el taller me se me complicó poder grabar con esta azalea que tengo acá que esto es un llamador y vamos a hacer un diseño un poco interesante estoy seguro que a más de uno le va a gustar porque tiene un muy buen grosor se la voy a enseñar te la voy a enseñar no le pedazo de nevary que tiene esta azalea es una belleza esta sal ya esta es la que voy a trabajar mañana si dios lo permite vamos a hablar un poco sobre selección de frente vamos a ver cómo trabajamos esta línea de tronco que eso es algo que no se los mostré pero tiene un una condición una característica que hay que tomar en cuenta es un tronco recto totalmente recto es una porción de tronco como de este tamaño aproximadamente y el follaje nació arriba vamos a ver por qué sucedió vamos a ver cómo lo podemos arreglar y bueno eso va a ser el vídeo de mañana que debió haber sido de esta semana que pasó pero en fin así es que no se lo pierdan mañana si todo sale bien y tengo el tiempo suficiente voy a estar grabando y muy probablemente por ahí de martes o miércoles ya esté el vídeo listo para que usted lo pueda ver recuerde que en esta en esta transmisión en estos ratitos que compartimos juntos unas preguntas y saludos usted puede hacer los comentarios que quiera puede realizar sus consultas puede aclarar dudas puede comentar preguntarme lo que guste que yo en la manera lo posible lograré responderle y de alguna forma que todos podamos aprender es muy bonito estos espacios se han llevado a cabo de forma muy interesante porque de ya no solamente me pueden ver ustedes a mí hablando sino que podemos interactuar de alguna forma un poquito más personal conocernos saludarnos y crecer entre todos como grupo y como colegas así es que ya están las primeras los primeros saludos dice gonzalo saldas buenas tardes saludos desde perú quisiera saber cómo actuar cuando vemos que las raíces se van exponiendo o van sobresaliendo por encima del sustrato muchas gracias y saludos maestro gracias a usted gonzalo un abrazo ok vamos a hablar un poco sobre raíces que se van exponiendo debemos primero que todo definir la razón por las cuales se exponen puede ser que tal vez por el riego por la lluvia muy fuerte eso vaya lavando parte de la superficie del sustrato y vaya exponiendo parte de las raíces y es eso solución muy sencilla volver a poner sustrato otra opción es que cuando el árbol tiene mucho tiempo de estar en la maceta y no ha sido trasplantado la misma raíz empieza a enrollarse sobre sí misma en la dirección o en la forma que tiene la maceta o el contenedor en el que está y ese esa gran cantidad de raíces lo que va a hacer es ir creando que cada vez se vaya levantando entonces en esos casos lo que hay que hacer es trasplantar si estamos en la época adecuada verdad entonces hay que ver primero que todo cuál es la razón por la cual está sucediendo para luego aplicar la solución otro tema importante siempre cuando trabajamos bonsai necesitamos también definir bien el nevari y el nevari son raíces expuestas buscamos siempre que sea en forma radial que sea en forma ordenada y eso le da al árbol un poco de carácter así es que puedes aprovechar si tu árbol no tiene un buen nevari esa exposición de raíces puedes ir buscando las más adecuadas para la composición que tienes e irlas más bien desarrollando en lugar de eliminarlas o taparlas ok vamos con una siguiente pregunta salud desde argentina oscar trota salud oscar muchas gracias tremenda salia muchas gracias muchas gracias ángel pérez saludos desde campeche méxico ángel un saludo muchas gracias ok hoy les voy a hacer ustedes una pregunta hoy vamos a hacer una tónica un poco diferente en la transmisión de hoy y me gustaría conocer un poco más los gustos personales de cada uno ok así es que si tienen a bien nada más un saludito más dice santos martínez saludos desde barcelona tienes alguna wisteria no santos no no tengo wisteria me gustaría aprender sobre ella mi principal duda es el cultivo no sé si le gusta el sol directo ok 7 si te puedo decir que si les gusta el sol directo acá yo tengo amigos colegas compañeros que tienen wisteria y las tienen directamente al sol obviamente obviamente y me pasó un caso con un cliente esta semana que tiene una bugambilia obviamente no es la wisteria pero el caso aplica para lo mismo tenía una bugambilia y me dijo que la bugambilia no le estaba floreando entre otras consultas y demás él me envía la foto y yo veo que las hojas son muy grandes que el árbol no es tal vez la condición normal a que yo estoy acostumbrado a ver una bugambilia entonces le pregunté que si la tenía el sol directo me dice que no porque cuando la pone el sol las hojas se queman eso es un problema a nivel de la madurez del follaje que tiene el árbol en ese momento porque si lo has mantenido bajo techo el árbol ha brotado y si lo agarras directamente y lo pasas al sol directo y ojalá que el sol esté fuerte lo que va a pasar es inevitablemente el follaje se va a resentir se va a quemar entonces el paso de sombra a sol o de luz indirecta a sol directo debe ser paulatino debe ser un proceso yo siempre recomiendo mantener el árbol por unos 15 a 22 días aproximadamente en un sitio donde le dé el sol de la mañana el sol temprano el sol que no es tan fuerte verdad para que el follaje vaya obteniendo esa madurez y esa resistencia a la radiación ultravioleta y luego esos 15 22 días lo puedes ir pasando para que le dé sol el resto del día entonces esa transición va a crear resistencia maduración en follaje y va a evitar que se queme entonces si tienes una wisteria no importa donde estés si el sol es muy fuerte y la has tenido protegida el sol tal vez saliendo del invierno saliendo la primavera o el otoño y demás no importa la estación pero si la vas a pasar a sol directo que sea una transición y no de golpe eso te va a ayudar bastante pero la wisteria fijo sol directo ok que más tenemos por acá bueno que ya por ahí don santos espero que ya con eso le haya quedado respondido habrán hernández saludos desde veracruz méxico habrán un saludo gracias por estar por acá a ver hoy quiero conocer un poco más de sus gustos hoy quiero saber un poco más de la especie que más les gusta trabajar y por qué ok vamos a hoy quiero conocer un poco más de las especies que trabajan en sus países entonces si alguno tiene a bien y me puede hacer un pequeño comentario de cuál es la especie que más le gusta y por qué entonces me gustaría que lo pudiéramos compartir entre todos y después yo les voy a comentar sobre varias especies que a mí me gusta trabajar bueno me imagino que las ven en los vídeos verdad pero tengo mis favoritas y es que eso va a ser tal vez como parte del tema central de la transmisión de hoy entre otras cosas así es que si no hay más preguntas y alguien quiere hacer el comentario sobre qué especie le gusta trabajar más háganme el comentario con toda confianza para irlos conociendo para ir conversando don juan gómez ordoñez saludos mi amigo saludos a usted don juan gusto saludarlo ok será bueno tener los árboles bajos harán me pregunta henry lópez ok no henry bajos harán sería básicamente si la especie no tolera tanta exposición directa al sol como es el caso del arce verdad el arce es un árbol o un arbusto de altura media que crece a la altura de árboles todavía más grandes quiere decir que ellos se desarrollan mejor con luz indirecta yo lo he tenido por experiencia yo tuve bastantes arces tridentes taiwaneses japoneses y demás y lo noté que el follaje a la exposición directa al viento muy fuerte o al sol directo muy fuerte muy fuerte ojo lo que va a hacer es que el follaje empiece a quemarse entonces pierde como lo bonito del arce que es obviamente ver el follaje bien bonito entonces yo considero que especies como este tipo si es bueno tenerlas en un tipo de sarán no sé con una filtración de un mínimo un 30 máximo un 50 por ciento aproximadamente vamos a ver dice julio césar la especie que prefiero es el arce o el maple en todas sus variedades saludos desde nueva york saludo julio muchas gracias son difíciles pero son mis preferidos lo que yo he visto del arce julio y los demás que están viendo lo que yo he visto del arce es que a veces no sé si decir cuesta ramificar o es que es muy lento verdad yo creo que en ese caso se va a penales ahora que estamos con la copa américa y la copa oro y demás por cierto y juega costa rica así es que acepto todas las buenas vibras entonces yo siento que tal vez el arce es un poco más lento en cuanto a ramificación cuesta un poco más desarrollarlo verdad a veces cuesta conseguir troncos grandes desarrollarlo lleva su tiempo en sí es que es una es una especie donde hay que hacer la tarea donde hay que hacer las cosas bien porque si cometes algún error retrocedes en todo el proceso que ha realizado así es que tiene lo suyo tiene lo suyo vamos a ver que otros más por acá en lópez para ficus y juníperos es mejor el sol directo totalmente don henry totalmente ficus juníperos bugambilias frutales todo eso sol directo sol directo totalmente dice cristian rené rodríguez dice hasta hace un poco tiempo comencé en este mundo del bonsai en mi caso me encanta trabajar los cicos y las bugambilias pero en primer lugar estarían los pinos sólo que me da miedo trabajarlos ok cristian pino no debe darle miedo trabajarlo simplemente hay que entender cómo se trabaja la especie dominar el tema del metsumi el tema del meikiri todo ese tipo de técnicas especializadas para pinos es importante primero entenderlas después saberlas aplicar yo les recomiendo ir poco a poco ir con paciencia el pino no es como un ficus o como una bugambilia que si usted comete un horror simplemente corta y empiezo otra vez no con pinos y la cosa es un poco más delicada lo sé por experiencia propia yo tengo como 15 pinos en mi colección y es todavía sigo aprendiendo de ellos no se puede tomar a la ligera en el tema de que todos se comportan igual se trabajan de la misma forma pero hay que ir pino por pino al igual que todas las otras especies ellas reaccionan y funcionan en forma individual ok dice modesto ramón dice saludos qué tal soporta el ficus estar bajo la sombra de otros árboles más grandes que te digo ficus es 100% sol a mayor exposición de sol menor tamaño de la hoja entre otras características desarrolla más rápido puede generar raíces aéreas y otra serie de cosas si está la sombra de árboles más fuertes más grandes yo considero que tal vez no va a recibir la cantidad de sol que desearía muy probablemente eso va a ser que sea grande el tamaño de la hoja va a ser posiblemente que alargue el tamaño la distancia de entre nudos si no saben que es un entrenudo de la distancia que hay entre hoja y hoja entonces hay que tener cuidado con ese tipo de condiciones de cultivo porque a veces tal vez no vamos a tener al 100% la calidad que queremos en el ficus y a veces es por la falta de sol ok vamos a ver más por acá habrán hernández tienes información de quercus y lex o en sino qué tipo de información busca sabrán tal vez si me dices te puedo responder tito paz saludos desde carolina del norte saludos tito los pinos son únicos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo julio césar mi preferido antes del arce era el manzano pero no tengo buena mano y no he podido con este y el manzano debe ser una cosa hermosa otro muy bonito el cerezo japonés es algo que me encantaría conseguir uno conseguir un buen material de cerezo japonés para trabajarlo ariel tazile buenas mi amigo el che ariel allá hasta argentina mi asesor de imagen en argentina mi amigo ariel un saludo hermano el ficus retusa dice tito aguanta más que cualquier otra especie es muy fuerte el ficus retusa yo tengo bastantes retusas tengo tiger bark para mí la razón de ficus la mejor es el tiger bark es una especie muy buena tiene hoja muy pequeña reduce todavía muchísimo más responde muy bien a las podas fuertes en general los ficus son son una maravilla yo uso mucho el retusa uso el tiger bark y uso mucho el green emerald ok mauricio otavio dice hablando de trasplantes un ejemplo si yo compro un árbol de vivero y lo quiero trasplantar cuál es la época de plantado otoño invierno primavera o verano mauricio yo diría que es la transición de invierno a verano que es al menos acá en costa rica es más o menos la época de marzo a julio aproximadamente que hay una pequeña transición es un clima muy caliente los árboles se estimulan en crecimiento entonces es una buena época para trasplantar ok nuestro ramón dice usted qué agua usa en sus árboles el agua del tú yo no soy de dejar agua reposando no soy de poner filtros no soy de nada acá en costa rica el agua es de muy buena calidad en algunos lugares tiene un poquito de cal para entonces a veces se hacen como depósitos de cal agua dura que llaman verdad entonces de cal no de calcio bueno una de esas dos no recuerdo bien pero en realidad yo no uso no uso agua de mineral ni mosmosis inversa ni nada esas cosas yo uso el agua del tubo simplemente conecto la manguera y vámonos a regar y listo me ha resultado bien por muchos muchos años mauricio paredes saludos profe saludos mauricio un abrazo hola jonathan desde chile mi estimado amigo de chile veros roses saludazo un saludazo mauricio otra vez yo trabajo un boom palo borracho y junípero perfecto me han hablado mucho del hombú del palo borracho mi amigo ariel tiene mucha experiencia en argentina con lo que es hombú con lo que es el palo borracho acá en costa rica pues no es que no se consiguen pero cuesta un poquito verdad y no es tan común trabajarlo en bonsai así es que no he tenido como la experiencia de trabajar uno pero mi amigo ariel si tiene más experiencia que yo he podido ver por videollamada los árboles que tiene y son árboles que les ha reducido bastante a la hoja sea ha hecho la tarea y si no haría la y que me haga la la corrección porque haría la y es el es el profesor en esas dos especies ok sabrán hernández acerca del quercus que tan difícil es el trasplante pregunto porque por necesidad debo quitar un árbol ya crecido y quiero trabajarlo como bonsai ok habrán vea cada vez que vamos a sacar un árbol del me imagino que está sembrado en tierra en suelo directamente cada vez que vamos a sacar un árbol lo importante a tener en cuenta es el obviamente el trato con la raíz es mejor ir de a poco que no correr demasiado y que después el árbol se vaya a dañar entonces llámese quercus llámese ficus llámese jaboticaba llámese lo que quiera lo importante es sacar la mayor cantidad de raíz fina posible que es la que va a mantener vivo al árbol obviamente hay que equilibrar el follaje o sea tiene que podar el árbol obviamente a un tamaño más manejable proporcional a la cantidad de raíz que va a sacar en este caso yo inclinaría la balanza a sacar más raíz de lo que dejé de follaje para que el árbol no se desestabilice a nivel biológico y puedas tener un mayor margen de éxito a la hora de hacer el paso a maceta darle mínimo un año de tiempo para que se recupere que brote fuerte esos brotes largos lo que van a hacer es generar más raíces entonces de alguna forma vas a ir mejorando la salud del árbol para luego empezar a trabajarlo como bonsai nada que corregir así es dice ariel perfecto ariel gracias dice wilson ponce buenas tardes desde ecuador qué opina por regar por inmersión wilson primero que todo un saludo allá hasta ecuador riego por inmersión vean yo lo hago únicamente cuando el árbol está tan lleno de raíces que y que por alguna razón no lo puedo trasplantar entonces para mantenerlo bien hidratado en algunas ocasiones una vez a la semana una vez al mes a no es algo no es una regla en mí no es una regla en mí yo hago una inmersión para asegurarme que todas las raíces se hidraten al 100% y después yo sigo con el riego normal del árbol mientras llega el momento para lo que es el trasplante la inmersión en teoría se utiliza únicamente tal vez en árboles muy pequeños verdad tal vez en mames o en árboles muy chiquititos donde tal vez el riego con la manguera y el chorro eso lo que va a hacer es que va a esparcir el sustrato por todo lado entonces es más sencillo meterlos un poquito en una tina con agua sacarlos y pon ya está ya está regado verdad o después de un trasplante para terminar de lavar el sustrato les repito en ninguno de los dos casos yo lo hago salvo cuando veo que por alguna razón cuesta que entre mucho el agua en el sustrato entonces hago una inmersión por lo general le pongo un poco de abono líquido soluble en agua para que el árbol ya que está bien seco todas hidratación entre con buen nutriente entonces el árbol se pueda hidratar mejor ok dice julio césar qué opina acerca del sobrevalor monetario los bonsai veo que en españa un árbol de 100 euros aquí se consigue de menos calidad por cinco veces ese valor ok julio césar en qué país está me toca empezar con plantas de vivero exacto ese tipo paso que voy a leer de nuevo la pregunta de julio qué opina acerca del sobrevalor monetario de los bonsai veo que en españa un árbol de 100 euros aquí se consigue de menos calidad por cinco veces ese valor ok ok nueva york está julio ok perdona que no me había acordado discúlpeme me tomo un poquito de agua ok el sobrevalor en los bonsai es un tema es un tema que se las trae qué buena pregunta julio muy buena pregunta vean les voy a dar obviamente mi opinión personal verdad mi concepto a raíz de esto porque bueno yo tengo un taller yo también vendo árboles tengo árboles caros tengo árboles muy baratos en fin el tema del precio por ahí escuché una vez diciendo que para darle el precio un árbol hay que tomar en cuenta la especie hay que tomar en cuenta los años que tiene trabajado hay que tomar en cuenta el nivel en que se encuentra el árbol a razón de conicidad a con razón de diseño a razón de la calidad del trabajo si no se ven cortes grandes y se una buena transición en cuanto a lo que es transición de ramas follaje etcétera la maceta que tenga y la persona que lo trabajo o sea a razón de quién es esa persona y los años que lleva haciéndolo verdad me dice ariel yo creo que en españa producen mucha cantidad de bonsai viveros dedicados a eso y muchísimos bonsai está así también también la oferta y la demanda algo tiene que ver mucho en eso pero a razón digamos a ver veamos yo tengo este olmo chino acá este olmo tiene bastantes años conmigo es simplemente un ejemplo nada más ya está en una maceta japonesa de buena calidad lo que está es simplemente manchada por el agua es un árbol que ya tiene ya tiene una buena ramificación ya tiene un buen trabajo y buen trabajo en el estilo no es que me estoy echando flores sino que ya se nota que el árbol tiene trabajo que el árbol ya tiene una forma definida ok yo podría decir perfectamente que este árbol vale mil dólares verdad yo como dueño del árbol y sé los años que llevo trabajando y sé cuánto me costó la maceta yo puedo decir perfectamente que para mí para mí para jonathan o para el mi taller de bonsai ese árbol vale mil dólares el tema es que esa es mi percepción en el mercado no necesariamente es la misma percepción uno por lo que acaba de decir ariel oferta y demanda hay muchas personas que tal vez pueden hacer algo similar algo similar a razón de forma verdad maceta plástica un junípero corriente y le dice a la persona que anda buscando que tal vez ojo no tiene el conocimiento de bonsai no sabe el tiempo que tomó llegar a esto y le presentan esto en 100 dólares por decir algo entonces ahí es donde esto se ve incomprable y esto se ve más razonable lo que pasa es que las personas por desconocimiento simplemente ven el número y no profundizan un poco más en lo que hay detrás de ese número que es el árbol el trabajo los años la maceta el artista etcétera 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 en resumen esto del precio en todos los países de que nos estamos viendo siempre es un tema un poco complicado porque el que vende en este caso digamos jonathan que quiere vender quiere sacarle el mayor provecho posible al árbol y quiere que le paguen todos los años que ha pasado trabajando ese árbol y el que compra o el que tiene el dinero para comprarlo simplemente le dice eso no lo vale le doy una tercera parte lo que se está pidiendo entonces ahí empieza el choque el conflicto de intereses para mí yo creo que tenemos que ser un poco lentos en el sentido de analizar el árbol tomarse el tiempo de verlo yo nunca compro un árbol que veo por foto por ejemplo a mí me ofrecen árboles gracias a dios muchas personas me escriben mira te ofrezco esto para el taller te vendo esto te vendo el otro entonces yo simplemente si veo que me llama la atención pido referencias de tamaño me voy a verlo cuando tengo las posibilidades voy veo el árbol pregunto cuánto tiempo tiene reviso el diseño reviso el trabajo como les digo que no hayan heridas que hay un buen trabajo que haya el árbol esté saludable todo ese tipo de cosas y por ahí yo valoro si la persona me está pidiendo mucho dinero por el árbol y yo considero que no lo vale simplemente con mucho respeto le agradezco la oferta pero no no me interesa de momento y no se acabó nada yo no me pongo a discutir y decirle no es que esto es que el árbol se ve feo es que el árbol le falta porque yo voy a tal vez a tocar fibras susceptibles de la persona que me está vendiendo y para mí no es mi objetivo entonces por ahí va la cosa yo creo que ya ya hable mucho de eso vamos a ver ya se me pasaron un poco de mensajes por aquí dice saludos jonathan desde neva navacerrada madrid sigue así se aprende mucho con tus vídeos un abrazo ponzi araujo muchas gracias ponzi un saludo veros roses me dice hoy hice mi primer bonsai un juní pero nana al parecer me quedó bastante bueno qué bueno mi amigo felicidades manuel solís me dice saludos desde mérida yucatán méxico manuel un saludazo ya está méxico ariel me dice seamos realistas la mayoría de lo que se vende los llaman bonsai y son puros plantones un bonsai con todas sus letras es incomparable ok dream fantasy 01 me dice saludos tengo un benjamina engordando en una maceta grande crece súper rápido entre nudos y hojas pequeñitas creo que debe tener una raíz pivotante ya que está cilíndrico es posible es posible dream fantasy es posible que si lo tienes yo tengo un benjamina yo tengo benjamina era bastante grande que éste si crece en crece muy rápido los entrenudos son pequeños es cierto y hay que tenerle tal vez ese cuidado con las raíces yo ese mío lo tras plantó creo que cada dos o tres años más o menos pero es que está en una maceta muy grande entonces el árbol crece demasiado yo les doy casi un año de tiempo para que crezcan libres después vuelvo a compactar follaje saco acomodo raíces y cada vez lo paso una maceta más pequeña entonces ese proceso me ha ayudado montones ok con las ramas que me sobraron del junípero se puede hacer un esqueje sí claro sí 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 se puede saludos desde costa rica como bonsai llenos olorza no eso lleno saludos muchas gracias desde costa rica estamos acá estamos acá cerca lleno tony world dice saludos desde málaga españa eso tony saludos saludazos ok una cosa más que quería aportar con respecto a eso de los precios en los bonsai es complicado si lo vemos a nivel de mercado y no quiero ponerme así muy muy teórico porque no es la idea pero bueno soy administrador de empresas y bueno tengo tengo conocimientos en esto a nivel de mercado cualquier empresa que vaya a vender depende mucho de sus costos operativos es algo también que tenemos que tener en cuenta no es lo mismo la persona que tiene su tallercito en su casa o tiene un lugar donde no tiene mucho gasto entonces puede darse el lujo de vender un poco más cómodo esto a nivel de bonsai a nivel de cualquier otro producto en cambio la persona que tiene que pagar costos por finca por alquiler por qué sé yo planillas y otra serie cosas sus costos operativos son mayores y por ende su producto tiene que vender lo mayor valor para poder cubrir sus costos verdad eso es también otro factor muy importante a tener en cuenta cuando vaya a comprar material de una forma muy personal yo siempre digo yo prefiero un vivero y trabajar un árbol de cero la mayoría de las veces hay lugares especializados en bonsai y en españa he visto por fotos y por publicaciones y porque me cuentan conocidos que tengo allá que bueno como decía bien ariel hay lugares que se dedican únicamente a desarrollar material para bonsai y no tienen tres o cuatro tienen 200 tienen 500 de un mismo tipo entonces todo eso funciona de una forma en beneficio para el cliente para el consumidor final verdad porque si no tienen un juni pero tienen 500 entonces obviamente todo ese costo se dispara o se diluye entre esa cantidad de específicos y el beneficiado obviamente es el consumidor final ok hasta ahí el tema de los precios seguimos con las consultas saludos desde málaga españa eso ya lo dije a tony que más sigue por acá dream fantasy me pregunta me gustaría hacerle un acodo a nivel del suelo y dejar que las raíces tiren hacia abajo para ganar conicidad y sacarlo hay perdón y sacarlo al otro año a inicios de brotación cuál es tu opinión en referencia al benjamina ok dice hacer un acodo a nivel del suelo y dejar que las raíces tiren hacia abajo para ganar conicidad ok la intención es buena la intención es buena es importante maceta de plástico tipo bandeja si también wilson perfecto francisco javier santos infantes hola hola francisco ok bring fantasy de nuevo el acodo no es una mala opción no es una mala opción para empezar a crear nevary pero me dices que quieres crear que quieres ganar conicidad ok perfecto tenga en cuenta y creo que por aquí tengo un árbol que fue acodado si aquí lo tengo ya te lo enseño si haces el acodo va a haber un momento en que el árbol va a parar un poco su crecimiento porque la cantidad de raíces va a ser muy poquita verdad el acodo a nivel de suelo sería para tal vez para solucionar un tema de nevary que está feo verdad que no está correcto que hay que arreglarlo tal vez algún crecimiento invertido o alguna serie de cosas por ahí pero también es importante tomar en cuenta si ya revisaste que adentro de esa maceta hay un nevary espectacular no sé si ya lo viste o no si el árbol está desprovisto de nevary que siendo ficus es muy probablemente que si tenga un buen nevary entonces es importante analizar eso primero si el nevary funciona mejor dejarlo yo en tu caso sacaría el árbol de ahí si es una maceta como un cilindro las macetas normales desde vivero grandotas yo sacaría el árbol de ahí y vería que puedo hacer con las raíces y puedo extenderlas recuerda que es un ficus aguanta muy bien el corte de raíz fuerte entonces podrías quitar esa raíz que está estorbando y empezar a construir un nevary con lo que ya tienes te vas a ganar un montón de años de cultivo a nivel de raíz si el nevary que tiene o las raíces que tiene no funcionan por la razón que sea entonces ahí si puedes valorar el tema del acodo a nivel de suelo dice plasi al barral hola yo si hago un injerto de palmatum en un arce negudo agarrará el injerto en teoría si en teoría si agarrar el injerto porque son arces entonces el tema con injertos es que tienen que ser la misma especie por ejemplo a un junípero se le puede injertar follaje de otro junípero más denso para cambiarlo a un pino se le puede injertar acículas de otra especie de pino de acícula más pequeña para cambiar follaje el tema es que tiene que ser la misma familia en este caso pinos pinos arces con arces picos con picos y demás dice tito paz que lo ponga en colador y dentro de otra maceta esa es una muy buena opción tito muy buena opción muchas gracias dice julio césar aquí no consigo pino negro de vivero pero si mucho pino mugo este se da muy bien y ramifica fácilmente es muy duro pero no se parece al negro no importa puedes ir desarrollando una buena estructura con el pino mugo que si crece más rápido creas una buen buen tronco buena corteza buena ramificación y cuando logres conseguir un pino negro simplemente vas cambiando bueno simplemente dice uno pero es un proceso largo vas cambiando el follaje y vas reduciendo y metes agujas de pino negro y vas a tener un señor árbol verdad sigo por aquí esteban gonzález dice hola quisiera que hablaras un poco de los cuidados de la exora como bonsai ok la exora es un arbusto es un arbusto de hoja pequeña hay dos variedades en las que yo conozco está la maui que deja un poco más grande y está la petit que es por lo general la más utilizada en bonsai da una floración muy bonita asemeja hasta cierto punto la formación el tipo de flor que tiene la hortensia que es una flor compuesta por un montón de florcitas más pequeñas es una especie que crece a mi parecer ni rápido ni lento sino que a media máquina muy susceptible a plagas lo he notado muy susceptible a hongos también yo trabajo en un vivero medio tiempo entonces veo mucho esa planta se vende mucho de forma ornamental si crea troncos interesantes pero si he notado que es muy susceptible a la humedad verdad he tenido varios clientes con exoras petit que tienen tronco han conseguido troncos bonitos o las han logrado sacar de jardines pero a la hora de trabajarlas cuando si las tienen con tierra el exceso de humedad o si por alguna razón hay un invierno muy fuerte cuando están así en maceta no sé por qué pero resulta ser un poco susceptibles a la humedad y he visto más de una podrida he visto también cosas extrañas bueno en bonsai yo creo que ya no hay que extrañarse casi de nada pero tenía otro cliente que le estuve trabajando una en su colección la trabajé como por dos años aproximadamente y de un momento a otro sin más ni más sin ningún cambio en productos sin nada del otro mundo simplemente la exora decidió empezar a morir se le fue una rama se le empezó a ir otra se le empezaron acerca de ramas en el ápice para 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 el momento otro chao no había hongo no había plaga no era falta de nutrientes no era falta de sol el riego estaba controlado o sea todo estaba de la mejor manera posible y este momento otro se murió no soy fan de la exora no es una especie que me guste pero sí sé que funciona y como les digo hay ciertos cuidados que hay que tener específicos con ella espero que esteban le haya servido la la respuesta dice plaz y al barral dice probaré ese injerto muchas gracias sigue enseñándonos como lo hace siempre saludos desde padul granada españa un gusto plaz y con todo gusto dice sergio roselos saludos desde jesucristo uy manguilo perdón si si lo pronuncio mal mejor digo desde tabasco méxico ok sergio un saludo sergio julio cejas dice conoce conoce del álamo no sé si se da como bonsai pero la hoja es muy bonita muy linda la hoja del álamo preciosa de verdad gracias más que claro dice esteban que bueno me alegro mucho saludos esteban wilson ponzo dice dinero que opina de frutales en bonsai y sus cuidados uff preciosos yo tuve mora tuve mora silvestre tuve higo le trabajé varios frutales a una cliente entre ellos un calamundi un con cuad y he trabajado un par de naranjitas las 15 las japonesas frutales perfecto los amigos de españa me pueden dar razón que los manzanos son una belleza he visto fotos de manzanos de este tamaño con una manzanota hacia el lado y son fotos reales cítricos vean de verdad frutales he visto bonsais de mango aunque ustedes no lo crean tal vez lo único que deberíamos tener en cuenta es que si el árbol frutal que vamos a trabajar el fruto es muy grande deberíamos trabajar un árbol de un tamaño considerable y un grosor aceptable para que vaya a soportar el tamaño de esos frutos verdad a mí me pasó con un higo un ficus carica mi esposa era feliz cada vez que daba higos ella se lo comía y era un arbolito de este tamaño el problema es que cuando daba higos la ciudad va mucho de un lado el árbol tendía a caerse entonces de hecho el árbol se me murió verdad otra cosa que he notado por ejemplo a nivel de cítricos es que hay que tener cuidado de no dejarles mucho tiempo el fruto porque tienden a debilitarse bastante entonces lo he visto en bonsai y lo he visto en en árboles de forma ornamental o sea cítricos injertados en macetas grandes que los ponen en casas o en condominios por ejemplo el calamundí el calamundí tiene una fructificación muy abundante se ve precioso pero he notado que si se deja todo el fruto madurar por las constantes cosechas el árbol va perdiendo fuerza y va a llegar un momento en que se muere verdad entonces hay que tener esa pequeña consideración vamos a ver dice sergio roselo has trabajado a salia que época es la mejor para trasplantes y que sustrato recomienda sergio mañana tal vez si me sale bien voy a trabajar esta salia que para los que se van los que se van integrando les voy a enseñar ese pedazo de nevari que tiene esta salia y perdón por el escándalo pero ahí está el perro ladrando de la casa si es que disculpa si lo escuchan por él ladrando la salia si he trabajado bastantes salias creo que esta y la que tengo arriba que es más grande es de color blanco las voy a trabajar ramifican muy bien son plantas muy fuertes follaje denso abundante gran cantidad de estilos suelos en a nivel de asalia el suelo les gusta más el suelo orgánico entonces yo siempre recomiendo hacer una mezcla 50 50 de piedra volcánica y un compuesto orgánico y les gusta en el suelo ácido así es que yo utilizo para abonar sulfato de potasio eso me ayuda a acidificar el suelo les ayuda a brotar más fuerte y la flor todavía sale mejor entonces por ese lado ahí lo van a ver la próxima semana el vídeo con esta salia que tengo aquí justamente la van a poder ver y se van espero que les guste el trabajo verdad ok seguimos por acá pero rose dice cómo se comportan los injertos en olivos perfectos pegan sin problema mauricio de otavio dice qué buena pregunta sí 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 con los injertos en olivos se dan bien ojo yo no he trabajado la olea europea yo trabajo el ligustrum vulgari que es conocido acá en costa rica como olivo de cerca la olea europea nunca la he trabajado porque acá primero no se da conseguirla cuesta mucho y cuando se han traído se han traído arbolitos así de un grosor que esto ya es grueso entonces desarrollar un tronco grande pues obviamente es muy muy difícil los amigos que están en europa están en españa por ejemplo tienen accesos a olivos mucho más grandes más bonitos entonces les será más fácil si alguien tiene experiencia y ha hecho injertos en olivo literalmente olea europea y nos puede compartir su experiencia pues mejor aún verdad ok cuidado con el perro bravo dice cristian sí ok acude dos nances y dos cases hace varios días a perfecto y no cuéntanos cómo te fue ok sergio roselo dice nuestro clima es cálido húmedo con temperaturas por encima de los 40 grados en primavera y verano wow perfecto no hay problema con la temperatura y no cómo le fue con el acodo dos nances dicen nances pero creo que son nances arces nances que será y dos cases hace varios días uff el acodo en cas no sé si pegará verdad no sé si pegará pero si te pega mándeme fotos porque estaría estaría bonito verlo ok vamos a ver ese perrito es un yorki no no es un doberman fincher dice cristian rené cuido con el perro bravo es un escandaloso ese bandido dice alfredo ver a benavides hola fercho en tu país también tienen las cuatro estaciones acá en colombia no se dan esas estaciones cualquier tipo de trabajo se puede hacer es una fortuna eso además los árboles crecen todo el tiempo ok alfredo saludos y no sé quién será fercho verdad yo soy jonathan por aquello dice lleno y vieras que son a nances de comer a perfecto y debo esperar menos dos meses y claro y no vea el nance uy qué bueno súper bien el nance la hoja es grande ojo a la ojalá que hayas hecho un acodo y un de un tronco bastante grueso y también hay que trabajar un poco en reducir la hoja si lo logras pegar es una belleza verdad es una belleza yo por eso yo yo consideraría si vamos a trabajar con nancy trabajar con jocote verdad que son hojas grandes yo buscaría más o menos un tronco así para poderlo para poderlo trabajar y no sé 80 centímetros un metro de alto por lo menos los casas a ver cómo me van si te deseo suerte porque el cas el jaboticaba la guayaba hasta donde se no son muy amigos del injerto porque no siempre pegan verdad pero nada está escrito en esto verdad siempre salen cosas nuevas así es que la mejor de las suertes y ojalá que te salgan bien ok dice francisco javier santo dice hola de málaga yo riego con agua de grifo y tiene cal que riesgos corren los árboles en realidad francisco pues así como un riesgo un riesgo no 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 porque como te digo yo también riego con el agua del del grifo del tubo verdad pero obviamente si la acumulación es demasiada verdad si la la saturación de cal presente en el agua es excesiva pues ahí obviamente si vamos a tener un problema por contaminación todo extremo es malo verdad todo extremo es malo y todo en gran medida pues también es perjudicial yo buscaría basaría en la observación ver cómo reaccionan los árboles si es simplemente que se les hace como un depósito como una aguadura una manchita blanca en los en las en las hojas eso no tiene mayor problema eso no tiene ningún problema porque a mí a veces se me hace verdad y los árboles cuando los de folio y vuelven a brotar ya la hoja nueva viene limpia y nunca he tenido problema por eso ok seguimos dónde andaba el perro cuando casi le roban el nuevo julio él estaba dormido es que eso fue en la madrugada eso fue en la madrugada el que lo captó fue la cámara pero no ya eso es tema tema superado dice tienes idea de la tendencia de los tanuki la mayoría son de madera muerta adosada pero me he fijado de otros árboles que los doblan completos que los doblan completos cómo hacen para lograr esto a caramba esa pregunta ver tienes idea de la tendencia de los tanuki si claro yo he hecho tanuki la mayoría son de madera muerta adosada si de hecho la técnica del tanuki es justamente adosar un plantón vivo a una porción de madera muerta tiene reglas muy específicas muy claras para que el tanuki sea creíble el tanuki es un engaño y para los que conocen un poco más el tanuki es como un dios o como una deidad o como una imagen ahí en la cultura japonesa que se representa con la figura de un mapache se supone que él tiene la capacidad de adoptar otras figuras para engañar entonces tanuki es justamente eso es un engaño y cambiamos la palabra engaño y pongámosle un efecto visual los juníperos por lo general esos grandes árboles que vemos en japón los de kimura y los de koayashi todos esos que ven tal vez es que estás confundiendo esos troncos retorcidos pero eso es natural el tanuki lo que busca es emular de alguna forma esos árboles que naturalmente en las montañas los encuentran así que los juníperos con los años con el crecimiento y con la edad hay partes venas que se van muriendo y el mismo clima y las condiciones climáticas van tallando esas maderas y se ven cosas preciosas lo mismo también pasa con algunos mangles que hacen maderas muertas muy bonitas acá en costa rica y en puerto rico se consiguen mangles con maderas muertas naturales preciosas es una madera durísima a nivel de tanuki primero una madera muerta dura densa que aguante el tiempo y tiempo no hablo de meses tiempo hablo de años que no se vaya a descomponer con la humedad el plantón por lo general se hace con juníperos por lo general verdad no es la regla exclusiva pero por lo general se hace con juníperos porque porque los juníperos en su estado natural crean ese tipo de maderas muertas ya lo dije y un punto importante muy importante a la hora de crear un tanuki es que la vena viva se vea a uno de los dos lados de la madera muerta o sea si esto es mi madera muerta yo tengo que asegurarme que la vena viva se vea por acá o se vea por acá si yo hago un tanuki por acá y la vena viva la pongo por aquí y por este lado saco el follaje eso no se ve real y no dios mío que polémico que difícil lo que voy a decir y no se ve bien está incorrecto yo he visto fotos de trabajos de tanuki donde simplemente la madera muerta es un espectáculo es una belleza y es más creo que por aquí tenía no ya no tengo por aquí tenía una madera muerta déjeme ver si la veo dónde estaba hacia aquí ok yo tengo este este porción de madera muerta ok si yo voy a hacer un tanuki con esto y yo siembro acá en la maceta la vena viva voy a hacerme un poco más para atrás para que se vea bien la vena viva debería verse por aquí o debería verse por acá el tema es que se vea la salida o sea la entrada como lo quiera ver el nacimiento de la vena viva debería verse por acá si yo pongo la vena viva aquí y no se ve al nacimiento ahí tenemos el primer error el otro error que cometen es que no siguen la fibra natural de la madera muerta para adosar el plantón entonces a veces lo que hacen es simplemente arrollar lo alrededor y es una planta o es una madera muerta como ésta que tiene fibras longitudinales no en espiral entonces si yo tengo una fibra longitudinal y adoso el árbol en espiral simple y sencillamente eche a perder madera muerta y eche a perder el plantón porque nunca nunca se va a ver natural y la idea del tanuki es que se vea lo más real posible y es lograr de alguna forma que la persona tenga que acercarse mucho y hasta llegar a preguntar mire eso es natural o es un tanuki si usted logra llegar a hacer eso hizo bien su trabajo pero cuando tenemos una porción de madera muerta con fibras longitudinales y vemos un una espiral de follaje ahí pegado eso es lo más artificial del mundo verdad en tanuki hay mucho tema que mucha tela que cortar ok dice gino los nances y son muy buenos troncos de al menos 60 centímetros y unos de 15 centímetros de amelor hoy que bien y no buenísimo felicidades me encantaría ver una foto de esos nances alfredo vera benavides dice tengo un amigo que injerta jaboticabas y se le da bien incluso él injerta ramas de árbol que estén dando frutos y se ha dado el gusto de verlo fructificar y qué bueno excelente alfredo muy buen aporte muchas gracias francisco javier dice me han ofrecido un descalcificación pero me da miedo porque trabaja con sal sabes algo de eso no francisco de esa parte si no sé no te digo si los árboles no tienen problemas de salud por el agua de riego que estás utilizando yo no buscaría la forma de cambiar las cosas si te está funcionando bien perfecto ahora si se te están muriendo los árboles entonces hay que buscar la causa de las cosas y si es por el exceso de cala entonces ahí sí verdad pero si de momento tus árboles están bien yo no cambiaría las cosas ok dice leonardo cordero salud de argentina saludo leonardo un abrazo hasta la bella argentina jaime aguilar me dice hola un saludo desde miami saludo jaime ya logré conectarme quería hacer una pregunta qué tan difícil son de injertar los ticos nerifolia y cuál sería la mejor forma en ficus jaime ya sea nerifolia o cualquier otra especie de ficus el injerto es prácticamente el mismo se puede hacer por aproximación se puede hacer por cuña se puede hacer por perforación se pueden hacer injertos de raíz el ficus funciona muy 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 bien entonces el nerifolia he escuchado en algunos casos que tal vez tiene sus sus cosas que tal vez es muy lento y si a veces es un poquito lento pero a raíz de a nivel de injertos yo el que más uso y yo no soy de injertar creo que ya los que conocen saben que no no soy de injertar pero si tengo que hacer un injerto en un ficus lo hago o por aproximación o lo hago por perforación esto es tal vez más a la segura que puedes tener ok seguimos por acá dice leonardo cerro dice hola qué tal tengo un manzano y éste no ramifica o me cuesta ramificar lo lo tengo desde semilla tiene como cuatro años o un poco más como hago para que ramifique llegó a tener llegó a tener más de un metro yo lo podría leonardo yo podría el manzano si ya tiene ahora si ya tiene el grosor que quieres lo puedo si no tiene el grosor adecuado para el estilo para el tamaño que quieres entonces yo lo dejaría seguir creciendo y abonaría fuerte con nitrógeno para que el árbol crezca desarrolle y cuando tenga el grosor adecuado corto y empiezo a crear ya ramificación una forma de crear ramificación es hacer de foliados parciales para estimular al árbol a generar brotes internos vamos a ver que junten agua de lluvia dice ariel ok ariel y cómo hacemos cuando estamos en verano que me dijo un amigo que en argentina estuvo lloviendo bastante y nos olorza no me dice ahora paso las fotos a con bonsai o se las paso por privados ok y no muchas gracias dice julio césar el tema llamador y es complejo porque estoy a favor ya que es un árbol pequeño el que se toma y se necesitan mínimo mil árboles para igualar uno grande y los grandes los talan para quemarlos si el tema julio el llamador y yo estoy de acuerdo a ser llamador y pero de forma responsable digamos yo a veces en el canal a veces hablo de llamador y urbano y es que ya hemos a mí me gusta rescatar árboles cuando veo que los van a botar por ejemplo algunas de mis veraneras las he sacado de jardines que por alguna razón las van a cortar entonces para mí eso yo prefiero mejor rescatar una parte o todo el árbol perdón o este de para que no se muera para desperdiciar material que estaba sembrado de no sé 8 15 30 50 años entonces en ese caso yo estoy acá yo estoy a favor del llamador y lo que no estoy tal vez a favor es cuando entramos en la deforestación y un tema muy claro es el procumbens nana el junípero que hasta hace un tiempo se decía que en la naturaleza ya no se veía masa que estaba extinto que solamente se reproducía en medio artificial y eso fue obviamente por la mano del hombre porque nos emocionamos que sacando nanas de la naturaleza y bueno se agotó entonces a ese nivel obviamente exagerado el llamador y obviamente si va a traer consecuencias pero si hacemos un tipo de llamador irresponsable ya sea urbano ya sea en la montaña ya sea en la playa donde sea yo creo que lo que podemos hacer nosotros es sacar el arbolito que nos gustó y plantar otro en su lugar de alguna u otra forma vamos a tratar mantener un poco el equilibrio si puede sembrar más árboles 23 en lugar del que sacó perfecto a la vuelta de 15 20 30 años va a haber tres o cinco árboles más para poder ir a sacar entonces el tema es ir dándole vuelta a esto de una forma responsable dice cristian rené rodríguez una pregunta existiría la oportunidad de mandarle fotografías para que me ayude a diseñar arbolitos que me den algunos consejos claro cristian con todo gusto en los otras transmisiones he dado mi whatsapp y se los voy a dar de una vez sería para los que están en otros países que no sea costa rica yo estoy en costa rica américa central para los que están en otros países el código de área sería más el signo de más 506 y el número es 8 6 3 7 0 5 8 2 va de nuevo más 5 0 6 8 6 3 7 0 5 8 2 ok ahí les queda mi número de whatsapp lo único que pido es un poquito de paciencia a veces estoy grabando a veces estoy con un cliente a veces estoy dando clases una consultoría una charla entonces a veces estoy en mi otro trabajo entonces no puedo responder como inmediato pero siempre al final del día yo me aseguro que todos los mensajes que me han enviado por instagram por facebook por youtube por whatsapp yo los respondo todos así es que ahí queda mi whatsapp una vez más más 506 8 6 3 7 0 5 8 2 ahí estoy a sus órdenes si alguien quiere mandarme una foto un saludo una consulta estoy a sus órdenes ok sigo con la siguiente pregunta ariel dice acá llueve siempre dice ariel llamador y ni tocar no porque ariel no 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 el llamador y también se puede sacar dice tito paz yo hago lo mismo en el tema del llamador y hace unos meses en un centro comercial iban a podar muchos juníperos y pedí permiso para hacerlo y pude rescatar varios qué dichos vean nosotros una vez les voy a contar una historia que esto nunca lo he contado en el canal en un lugar para los que están acá de costa rica en la uruca había una antes donde estaba laxa que era era una empresa de aviación tenían un seto de ligustrum vulgares pero ese seto podía tener no sé 20 años tal vez eran unos troncos aproximadamente así habían más pequeñitos habían más grandes pero todos eran como de un metro de alto estaban ramificados estaban gruesos tenían movimiento tenían de todo y por ahí en un chat alguien puso señores se están arrancando todo el seto de laxa en la uruca yo ese día para que se dé cuenta lo que es uno verdad yo ese día tenía restricción vehicular acá en costa rica en colombia le llaman pico y placa no sé cómo le llaman en otros países el tema es que la placa que tengas del carro hay un día a la semana que no puede sacarlo bueno precisamente ese día que era un miércoles de otro carro que yo tenía no podía salir yo estaba acá en mi casa y veo el mensaje mandan fotos y yo me desesperé yo tengo que estoy de aquí a donde estaban los árboles que estaban sacando no sé en carro estaba tal vez a media hora si me iba en bus duraba una hora y resto o sea cuando llegara ya no había nada llamé a un vecino que tiene una moto una 120 una 125 una moto pequeña le dije le pago la gasolina pero lléveme ya necesito irme ya nos montamos en la bicicleta y los dos somos un poquito pesados un poquito grandes nos fuimos cuando yo llegué allá les va a risa los señores o la compañía que habían contratado para sacar los árboles estaban literalmente abrazo cruzado muertos de risa viendo a toda la gente como yo sacando los árboles o sea les hicimos el trabajo gratis a ellos eso se llama llamador y urbano cuando yo llegué le pregunté al capataz y le digo mire disculpen me dice no me diga bonsaísta le digo sí señor me dice vaya arranque lo que quiera antes de que lo dejen sin nada yo saqué un árbol que era un olivo enorme de este grueso me lo amarré a la espalda y con eso nos vinimos en la motocicleta manejando por la autopista fue todo un acontecimiento así es que aparatito la experiencia que usted pasó con los juníperos a mí me ha pasado varias veces así es que comprendo exactamente a lo que se refiere a ver dice gregory josé villarreal dice buenas tardes maestro buenas tardes gregory cómo le va cómo puedo saber cuál es la estación perfecta para hacer las podas ok gregory perfecta pregunta muy bonita pregunta y gracias por gracias por hacerla cuando hablamos de poda lo importante es tomar en cuenta dos factores primero y esto sí ya lo he hecho en varios de mis vídeos la dios mío la salud del árbol propiamente verdad que el árbol esté sano que no hayan ataques de plagas que no hayan hongos que no haya deficiencia a nivel de fertilización y demás sea la salud del árbol inmejorable ojalá verdad y segundo que el árbol esté activo activo me refiero que el árbol esté brotando o sea que el árbol esté así a que por cierto este es un ficus tiger bark cuando el árbol está brotando usted puede ver ahí el follaje el árbol está sacando brotes nuevos que el árbol está activo es una buena señal es un buen indicio para saber que yo puedo poder ok otro ejemplo volvamos a la salia la salia está brotando bastante es un buen momento para que yo pueda poder si yo por alguna razón encuentro mi árbol parado estacionado quieto no está brotando el árbol por alguna razón yo no veo brotes nuevos o tal vez por allá sale una hojita y medio tímida medio pálida sin mucho interés quiere decir que el árbol le está faltando algo por lo general es saludo por el general es falta de fertilización en esas condiciones si lo que haces es más bien podar vas a terminar debilitando más el árbol entonces para poder podar la época indicada es cuando el árbol está activo y cuando árbol esté sano en ese momento porque porque el árbol tiene suficiente recurso y suficiente fuerza para reaccionar positivamente a esa poda de qué forma es volviendo a tirar nuevos y más brotes verdad pero si el árbol no está activo y el árbol no tiene la salud necesaria yo te aconsejo mejor no hacer ninguna poda solucionar el tema de la salud del árbol y que con eso por ende viene la actividad vegetativa y vas a tener las condiciones necesarias y aptas para poder hacer las podas que necesites ok entonces esa fue la pregunta de don gregory ok dice jaime aguilar comentaste algo que por allá se consiguen mangles muy bonitos de qué especies son porque aquí solo de vivero con troncos muy rectos en la costa en la costa en guanacaste se consigue mangle botón verdad una especie verdad similar similar un poquito a la de puerto rico en puerto rico se consiguen especies muy bonitas tengo a buenos amigos en puerto rico que me han mostrado material que se consigue ya que nada más es ir a caminar por la playa y es encontrar belleza verdad acá hay varias playas donde hay bosques de mangle ojo está el mangue el mangue blanco y ese no es muy bueno pero el mangue botón es precioso perfecto y se consiguen aquí cosas increíbles hay que adentrarse verdad no en el manglar que está con agua sino donde hay arena entonces pero si yo saqué varios mangles una vez de hecho el día que tuve el accidente que me corté la rodilla la razón por la cual nació este este canal y este taller ese día yo saqué dos mangles también y son mangles así con movimiento torcidos y hay cosas muy bonitas ahí verdad ok me está pasando eso con tres olmos que tengo están estacionados ok olmo chino gino si es olmo chino el olmo a veces pasa que aquí tengo el mío otra vez verdad a veces pasa que hay que revisar cuando estos olmos en otoño cuando están en un lugar que tiene las cuatro estaciones en otoño se empiezan a poner amarillos botan todo el follaje y empiezan a brotar de nuevo eso acá en costa rica solo lo he visto una vez y lo vi en tres ríos en una época en un año que hizo demasiado frío y un olmo de una amistad entre ríos mudó el follaje el solito se puso amarillo por completo por lo general aquí no sucede entonces yo lo que hago es cuando veo que las yemas axilares se están hinchando quiere decir que ya él necesita mudar follaje entonces yo lo que hago es que lo desfolio completamente y a la vuelta de una semana están todas las yemas hinchadas rosadas y en 15 días esto está reventado brotando entonces revisate los olmos tuyos fíjese si tiene yemas axilares hinchadas y si es así de folie lo y usted va a ver como el árbol reacciona obviamente con un buen una buena fertilización y demás verdad ok es la misma especie que por acá dice jaime así perfecto o el mochino dice gino si perfecto dice henry lópez que tipo de fertilizante usas o cual me recomiendas para ayudar al crecimiento ok yo uso osmocote osmocote plus es un abono de lenta liberación uso también nitrofosca uso hidrocomplex y uso magnesio se llaman nutrimac esos tres últimos yo les llamo abonos de alto impacto pero si no tienes acceso a esos con los mochote más que suficiente hay abonos que se pueden conseguir en internet por ejemplo el biogol es súper bueno es un abono muy 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 bueno es un poco costoso conseguir pero yo creo que de lo que más resultado me ha funcionado más a mí perdón a mí es el osmocote verdad porque es un abono de lenta liberación tiene una cobertura de resina que con la humedad se va liberando de forma controlada así es que es muy bueno de hecho yo podría quitar todos los otros y quedarme únicamente con un mochote y los árboles funcionan perfecto y para hacer algún tipo de complemento se puede utilizar algún tipo de abono orgánico de cualquier tipo Tito Paz dice no agarró el whatsapp lo puedes repetir ya hay Tito ok va de nuevo 506 86370582 ese es el whatsapp más 506 863705 una vez más Tito apunte más 506 86370582 ese es mi número personal para que me escriban por whatsapp ok Tito me avisa si ya lo agarró Gino dice ok muchas gracias de abono uso algasoil el que es a base de algas si lo he escuchado que es muy bueno lo he escuchado que es muy bueno pero es orgánico Gino entonces sería bueno que combines un poquito si te queda bien que lo valores por ejemplo el tema de usar algo más químico verdad para que le des un empuje más fuerte al árbol el nitrofosca funciona perfecto el hidrocomplex funciona muy bien el nutrimac o el magnesio lo que hace es maximizar ahí está el perro otra vez lo que hace es maximizar la absorción de nutrientes o sea hace más eficiente la absorción de nutrientes y el proceso de nutrientes como tal en el árbol así es que el magnesio es muy muy recomendado yo lo empecé a usar hace unos meses y de verdad me ha dado resultados muy buenos mis árboles están como usted puede ver creciendo mucho no dispara el tamaño de la hoja es que hay abonos que si tal vez equivocamos la dosis lo que hace es que tira hojas muy grandes entonces es importante también mantener un tamaño de hoja reducido nuestros árboles para no tener que estar sufriendo con esa cuestión del follaje ok dice Juancho dice como hacer como hacerle a la planta para reducir el tamaño de la hoja ok Juancho el tamaño de la hoja reduce de varias formas primero controlar los nutrientes como acabo de decir si tienes un fertilizante muy alto en nitrógeno lo que va a hacer es el nitrógeno es desarrollo vegetativo más hojas más brotes con mejor calidad mayor fuerza etcétera 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 si haces mucha si pones un abono muy fuerte con nitrógeno lo que va a pasar es que va a desarrollar hojas muy grandes perdón si la planta no recibe suficiente sol verdad lo que va a hacer es que va agrandar el tamaño de la hoja para poder captar la mayor cantidad de sol posible la hoja en la planta funciona como el obturador en una cámara el obturador es el que busca la luz entonces para cuando hay poca luz el obturador se abre más cuando hay mucha luz el obturador se cierra un poco para graduar esa cantidad de luz más o menos tenga en cuenta eso entonces otra forma para reducir el tamaño de la hoja es con el defoliado cuando la especie lo permite estamos hablando de especies que se logran regenerar su follaje hablando de un ficus por ejemplo el ficus cuando yo lo defolio reduzco la cantidad de agua que le pongo o sea reduzco el riego porque el árbol suda verdad o elimina humedad por el follaje entonces cuando yo elimino todo el follaje le estoy reduciendo esa capacidad de eliminar agua de eliminar humedad si yo reduzco la cantidad de humedad acá mientras el árbol está defoliado mantengo la balanza a nivel y lo que pasa es que obviamente con una buena exposición solar y un control en lo que es fertilizante el follaje se va a ir reduciendo y ahorita les voy a enseñar una forma también un ejemplo ahí de dos follajes que tengo de la misma especie una es una hoja muy pequeña y la otra es una hoja muy grande otra forma de reducir follaje en coníferas sobre todo digamos más que todo en pinos el pino negro reduce mucho lo que es el follaje la aguja cuando tiene mucho tiempo de estar metido en la misma maceta el pino le encanta estar bien apretado en lo que es raíz entonces esa aglomeración excesiva de raíces lo que va a hacer es que también vaya reduciendo un poco el tamaño de la hoja en reducción de follaje hay mucha mucha tela que cortar por ahí ok vamos viendo Tito ya lo agarró perfecto vamos a ver dice Alfredo Vera el olmo chino se definía se definía con cuidado con una tijera hace de folia perdón el olmo chino se defolia con cuidado con tijera o se puede hacer con la yema de los dedos Fercho es mi cuñado y es idéntico a usted ah Fercho es guapísimo entonces ok está bien ahí salió el perro otra vez acá está el perro es un bonsai porque el perro es así de este tamaño chiquitico ok el olmo chino vean yo por lo general lo defolio a mano o sea yo lo defolio con los dedos pero se puede hacer con tijera verdad hay que tener buen pulso verdad porque la hojita es pequeña pero de las dos formas Alfredo se puede hacer que buena explicación del tanuki gracias mi amigo pura vida Diego André me dice buena tarde desde México buscaré el abono y te agregaré a whatsapp perfecto Diego ahí en lo que te pueda servir con mucho gusto Henry López me dice maestro y como le aplica ser fertilizante semanal al mes si es cierto Henry muchas gracias gracias por recordarme eso excelente el osmocote de lenta liberación se aplica una vez cada tres meses porque es de lenta liberación ok entonces una vez cada tres meses en invierno que obviamente se supone que la humedad es mayor se puede aplicar cada dos inclusive cada mes depende de que tan húmedo sea verdad porque los mojotes se van a ir descomponiendo a mayor velocidad según la cantidad de humedad que tenga los de alto impacto que nombré ahorita magnesio nitrofosca e hidrocomplex esos se aplican al menos yo lo utilizo así una vez cada 15 días y lo voy alternando ok entonces digamos esta semana aplico nitrofosca y lo aplico únicamente en la orilla de la maceta ahí pueden ver el video del abono para que puedan ver como lo hago yo únicamente en la orilla en la periferia en la maceta o sea solamente por acá en la pura orillita nada más es la única forma porque se puede quemar el árbol si lo pones cerca del tronco entonces primera semana nitrofosca en la orilla poquito como en fila india digamos 15 días después aplico magnesio igual en la orilla de la maceta 15 días después aplico hidrocomplex también en la orilla de la maceta y a los 15 días regreso otra vez al nitrofosca entonces ese alto impacto lo que voy a hacer es creo como una que decir como una dieta balanceada donde el árbol va a tener siempre una alternancia de fertilizantes en calidades diferentes en proporciones diferentes a nivel de nitrógeno fósforo y potasio que el árbol no se va digamos acostumbrar siempre a lo mismo sino que va a tener siempre algo nuevo y algo que lo va a estar constantemente empujando a seguir creciendo ok dice Jaime Aguilar aquí es el día de los padres pasado por lluvia pero disfrutándolo con tu directo muchas gracias Jaime y si gracias por acordarme también aquí también es el día del padre así es que a todos los papás que me están viendo hoy en el directo un muy muy feliz día del padre Urbandori dice Bed of Roses si Henry López dice donde consigues esos fertilizantes soy de Costa Rica Henry escríbame por whatsapp porque yo los vendo yo vendo nitrofosca yo vendo hidrocomplex y yo vendo el magnesio creo que el hidrocomplex ahorita no me queda pero me queda nitrofosca y me queda magnesio entonces ahí vale el vale el anuncio verdad yo vendo esos abonos me escribes al whatsapp y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto te puedo vender y te puedo enseñar como aplicarlo y todo lo que necesites ok vamos a ver dice Dream Fantasy dice que me dices de pinzar zonas de árboles que no brotan para despertarlos por allí yo no soy de hacer eso si una parte del árbol está estacionada y no está brotando si la pinzo la debilito yo lo que hago es el contrario yo pinzo la parte más fuerte eso es un concepto del nivelar fortaleza perdón nivelar fuerza en pinos yo lo aplico igual a cualquier planta entonces vamos a verlo vamos a verlo con este Tiger Bark otra vez si yo tengo esta parte estacionada no está brotando y todo el resto del árbol está creciendo fuerte entonces yo voy a pinzar esta parte y esta no para que la fuerza que estoy redireccionando acá caiga acá si yo hago lo como tú dices de pinzar la parte que está estacionada voy a debilitar más esta parte y a seguir motivando a seguir dándole más fuerza a esta sección entonces es tal vez el concepto está bien pero aplicado al revés les iba a enseñar a ver si no hay más preguntas de momento por aquí se consigue los mocotes plus y me da muy buenos resultados si perfecto perfecto Jaime los mocotes plus es muy muy bueno les voy a enseñar con su permiso este es un plantón de ficus green emerald me imagino que todos conocen la especie y usted puede ver con respecto a mi mano el tamaño de de mi hoja aquí anda el aquí anda el perro molestando ustedes pueden ver el tamaño de las hojas de este green emerald es una hoja normal para el tipo de especie pero con cultivo con poda de foliado controlando la humedad y una full exposición solar déjeme hacer espacio para ver si puedo sacarlo porque estoy pegado al micrófono y no puedo moverme mucho usted va a ver la diferencia de el tamaño de la hoja de este green emerald vea la maceta verdad ojo y esto es un acodo de un árbol más grande que tenía ese tamaño de hojas vea la diferencia del tamaño de hojas son la misma especie son la misma especie y vea el tamaño de las hojitas de hecho vamos a hacer con el permiso del árbol voy a buscar una hoja madura aquí hay una y hay todavía más grandes voy a sacar una hojita madura y voy a quitarle una hoja a este para que usted pueda ver la hoja normal y con el cultivo obviamente de los años vea lo que reduce la hoja de este ficus green emerald y lo mismo pasa con el tiger bark lo mismo pasa con el pertusa lo mismo pasa con el nerifolia lo mismo pasa prácticamente con cualquier ficus funciona de esta forma esta es una hoja de tamaño normal de un green emerald y esta el tamaño de hoja de un ficus también green emerald pero con un cultivo diferente de poda abonado exposición al sol y demás en una maceta japonesa de autor muy bonita no es porque sea mía pero a mí me gusta mucho verdad obviamente lo estoy dejando crecer por todo lado lo estoy dejando que vigorice tengo que quitarle mucho brote que está mal posicionado pero para que ustedes vean que el tema de reducción de follaje si funciona ok vamos a ver tengo una veranera hermosa y la quiero ver florecer como puedo aparte de tener paciencia se puede hacer algo gracias alfredo vera ok alfredo veraneras bugambilias trinitarias santarritas todo lo mismo yo tengo esta por aquí aquí la puedan ver vamos a ver que hay otro más por ahí tengo otra pregunta por ahí ok ok alfredo veraneras bugambilias vea el tamaño esto es una una estaquita verdad y bueno ya floreó es que ya estas son las dos últimas flores que le quedan para florear para hacer que un árbol de flor floree valga la redundancia necesitamos un buen abono alto en potasio verdad el potasio es para floración una muy buena exposición solar verdad lo hablé al inicio de un cliente que quería que le viera una bugambilia que si la sacaba al sol se le quemaban las hojas es que no tiene madurez suficiente el follaje ni la resistencia a lo que es la radiación UV de hecho esta bugambilia mi esposa dice que es de ella pero pero no y aquí está haciéndome ojos así es que verdad ella dice que es de ella pero no bueno la veranera es mía ella dice que ya la rescato en fin entonces para hacer que esta veranera floree necesita una buena fertilización repito alto en potasio perdón alto en fósforo alto en fósforo repito corrijo por favor ahí borren ahí en el cuaderno los están apuntando para floración es fósforo un abono alto en fósforo yo uso uno que es un 105010 o sea tiene fósforo hasta para regalar verdad buena exposición solar y muy importante generarle un estrés hídrico al árbol el estrés hídrico es marcarle la estación de verano o la estación seca para que el árbol reaccione de forma tal que se llene de flores ok lo explico de nuevo yo tengo el árbol y no sé si se logra ver el sustrato ahí si se logra ver está relativamente seco ok y aún así la hoja se ve se ve bien se ve alentada dicen aquí en el campo verdad se ve bien se ve se ve completa yo no riego más esta bugambilia hasta que la hoja empieza a decaer cuando usted ve que la hojita empieza ya a deshidratarse y se malla decimos aquí se cae cuando eso pasa yo riego riego para que el follaje obviamente no se muera la planta no se seque recupere otra vez su hidratación y no vuelvo a regar hasta que otra vez el follaje empiece a deshidratarse ese constante esa constante marcación de la sequía de la estación seca va a hacer que la bugambilia floree no es inmediato ojo verdad no es inmediato es un proceso y no podemos ser muy agresivos porque la planta lo va a resentir y lo que vas a pasar es matarla verdad pero más o menos esas son las cosas que yo uso para que las bugambilias floreen ok dice Gino tengo un laurel de la india no se que tipo de ficus es laurel de la india es ficus benjamina Gino y no se mucho de ellos ya que hace años tuve uno y se me murió Gino ficus laurel de la india como te digo es ficus benjamina está el verde y está el benjamina variegado yo tengo ambos y ambos los he trabajado acá en el canal así es que pues verde ellos se comportan como cualquier ficus como cualquier ficus poda necesidades de agua y demás funcionan perfecto enraizan muy bien perfecto para codos perfecto para raíces injertos de raíces y demás ficus benjamina es un amor literalmente alfredo vera excelente explicación gracias y toca tener paciencia así es mi amigo toca tener paciencia recomendación defóliela quitele las hojas más grandes déjele las hojas más pequeñas reduzca el riego aumente el fósforo en el fertilizante y usted va a ver la diferencia y ahí a la vuelta de unos meses me cuenta ok dice Gino gracias con gusto otra cosa alfredo a tener en cuenta si estamos en un país donde hay verano e invierno únicamente en invierno es menos recurrente la floración en bugambilias cuando estamos en verano es más se prolifera más de hecho vea que esa mía solo sacó dos flores pero cuando estamos fuerte en el verano esta bandida se llena de flores y todas las otras mías se llenan se llenan mucho de flores entonces para que los tengas en cuenta también ok dice Dream Fantasy en qué sustrato la tienes mis árboles están en sustrato volcánico al 100% a exceptuando los pinos que los tengo 70% piedra volcánica 30% piedra pomes y a excepción de las azaleas que las tengo 100% en una combinación de tierra con un compost de lombriz por ahí para darles un poco más de soltura porque a ellas les gusta más eso ok profe argentino buenas tardes noches maestro recién enganchando al directo aprovecho a mandarle un gran abrazo mi estimado profe argentino años de seguir mi canal mis videos y tener conversación con usted profe si me regala su nombre porque hasta ahora solamente lo conozco como profe argentino pero me encantaría poderlo saludar como se debe por su nombre para poderlo saludar mi amigo Henry dice para engrosar ramas que recomiendas Henry para engrosar ramas deje crecer deje crecer a lo largo vea le voy a enseñar un ejemplo vea el grosor de esta ramita Henry bueno y amigos también y vea el largo que tiene verdad nace aquí y vea el largo vea el grosor que tiene vea esta y vea el grosor a ver y vea el grosor que tiene a ver si lo logro mostrar bien ahí vea el grosor que tiene entre más larga la rama más se engruesa esa es la forma para engrosar ramas Guillermo mi amigo Guillermo en Argentina el profe argentino Guillermo no tengo palabras para agradecerle y me disculpan los que están viendo también es que el profe argentino ahora ya conocido como Guillermo desde casi que inicié siempre he tenido buenos comentarios de este amigo siempre me ha motivado me ha dado buenos comentarios me ha motivado a seguir adelante así es que Guillermo gracias a Dios pude tener la oportunidad de poderte aunque sea así en directo decirte gracias gracias por todos esos mensajes por todo ese apoyo que siempre en algún momento llegaron hicieron cumplieron el propósito que tenía que cumplir que era motivarme gracias por tantos años por tantos comentarios y por seguir prácticamente todos mis videos los has visto así es que de corazón de Costa Rica hasta Argentina mi amigo Guillermo gracias y mis respetos para usted compañero ok todos son grandes se ha aprendido mucho de vos que no afloje no mi amigo no aflojo gracias a ustedes personas como Guillermo y como todos ustedes que ya vamos ya van 31 personas enlazadas en esta transmisión es mi motivación por eso es que sigo adelante ya tenemos una hora 29 minutos se ha pasado pero rapidísimo esto que bonito poder compartir con todos ustedes así es que mis amigos ya tenemos ¿cuál es su mejor trabajo? me pregunta Gabriel Rojas uh Gabriel yo creo que esta ha sido la pregunta más difícil que me han hecho en las cuatro transmisiones que llevamos ya Gabriel ¿cuál es mi mejor trabajo? mi mejor trabajo Gabriel todavía no lo he hecho yo creo que esa sería la mejor respuesta que puedo darle mi mejor trabajo aún no lo he hecho porque yo trabajo estudio practico y me esfuerzo para hacerlo todos los días mejor yo soy una persona super perfeccionista en el buen sentido busco siempre mejorar trato de no conformarme con lo que logro siempre trato de llegar un poquito más allá y los que ven los vídeos saben que cuando termino de diseñar siempre a veces me cuesta terminar porque busco y le acomodo y la bajo y la regreso la rama y la vuelvo a acomodar y le vuelvo a dar vuelta es justamente eso la búsqueda de la perfección en lo que hago así es que mi amigo yo considero que mi mejor trabajo aún no ha llegado ahora del trabajo que más tiempo llevo haciendo tengo un ficus benjamina justamente que tengo más de 10 años de trabajarlo empezó siendo un plantoncito de ficus que traje de un vivero y ahora es un árbol grande con forma bonito en maceta y todo y llevo más de 10 años este es el árbol que más ha aguantado mi aprendizaje mis errores mis faltas de conocimiento mi terquedad y todo lo demás yo creo que tal vez sería como el trabajo más significativo no es el mejor porque es un árbol que tiene muchos errores que hoy por hoy los veo pero los he dejado porque me recuerdan de dónde vengo cómo empecé y cómo voy mejorando así es que ese árbol me recuerda todos los días que debo ser mejor así es que yo creo que por ahí es la mejor respuesta que puedo darte y yo creo que tal vez la opinión de ustedes también valdría mucho de que me puedan decir cuál ha sido el mejor trabajo que han visto que yo he realizado dice Bed of Roses dice tuve que probar un junípero tuve que podar un junípero hoy porque estaba muy denso y no le entraba el sol estoy en otoño y hoy harán menos 2 grados hay que poner bajo el techo el junípero yo diría que sí si no está acostumbrado a esa temperatura yo diría mejor que lo protejas un poco ¿tienes videos de ese ficus pura vida Gabriel? sí claro claro que sí de hecho es el ficus ese es el emblema el árbol emblema de mi taller si quieres Gabriel me escribes por whatsapp y te mando fotos del proceso de hecho tengo un video donde lo afino lo corto un poco de hecho lo trasplanto también y después pongo una secuencia de todas las fotos que tengo de ese árbol de todos los cambios que ha tenido entonces en el canal si me escribes te mando el link del video o te mando las fotos también del árbol para que los puedas ver ok ok bueno ya vamos casi ¿cuál sería el número? 86370582 86370582 whatsapp si estás en otro país le agregas el signo de más 506 y el número 86370582 ese es mi whatsapp si ustedes durante la semana tienen dudas de algo tienen un comentario una sugerencia o simplemente quieren hablar y comentar algo con gusto Gabriel con mucho gusto simplemente quieren comentar algo quieren preguntarme o quieren compartir algo encantado de la vida yo puedo responderles y ayudarles tengo la grata experiencia de que a veces me conecto con amigos de México hacemos videollamadas consultas saludos también en directo por un grupo de bonsai en México en Monterrey tengo tengo amigos por allá entonces ya lo he hecho varias veces así es que que si tengo un grupo de bonsai me pregunta Wilson no Wilson no tengo no tengo un grupo de bonsai porque sinceramente no tengo tiempo lo he pensado lo he valorado hacer un grupo de whatsapp de bonsai que se iba a llamar obviamente mi taller en whatsapp así se iba a llamar el grupo pero vieran que no tengo mucho tiempo adiós gracias el canal ha crecido mucho verdad ya entre lo que es facebook y lo que es youtube ya pasan creo los 12 mil seguidores entonces me escriben por facebook me escriben por youtube me escriben por instagram entonces a veces se me dificulta mucho entonces siento también que en un grupo de whatsapp la idea de un grupo de whatsapp es mantenerlo siempre nutrido estar conversando mandando cosas para que la gente esté interesada activa y comentando y resulta que ya estoy en 4 grupos de whatsapp de bonsai verdad unos son de principiantes otros son de más avanzados y demás entonces se me dificulta un poco entonces yo pienso acá en los directos siempre dejo mi número abierto verdad mi número de whatsapp entonces si alguien tiene algún comentario quiere compartir algo con mucho gusto lo hacemos pero si la mayoría lo pide pues podríamos ver la forma de sacar tiempito y generar un grupo de whatsapp lo valoraré de nuevo y ver la opción de poderlo sacar entonces muy probablemente al corto plazo ya lo tenga funcionando y lo podamos trabajar entre todos verdad ok un gran directo como siempre gracias dice Ana Dunich doña Ana un saludo muchas gracias por su palabra dice Tito Paz deberías de hacer un video con trabajos de suscriptores el apoyo ya lo tienes Tito hay un video ya ya existe un video se llama Bonsai por el Mundo donde hice un video donde no salgo yo simplemente yo hago la presentación y son videos de muchas personas en varios países que me mandan videos cortos de sus árboles y de lo que han de lo que han hecho verdad pero ya está puedes buscarlo se llama Bonsai por el Mundo si tienen a bien y quieren volverlo a hacer podemos hacer una segunda parte y podemos volver a generar un video con videos de ustedes trabajos de ustedes experiencias de de lo que han vivido en el canal que han aprendido que les ha parecido entonces si les parece pues hago la toda la gestión y empiezo a hacer las invitaciones y a recibir videos entonces ahí déjenme en los comentarios si está viendo este video por alguna razón y no está en línea porque siempre el árbol el árbol el video queda en el canal si alguien está viendo el video y ya no estamos en vivo y quiere participar de eso déjenmelo saber en el comentario y podemos hacer video Bonsai por el Mundo parte 2 y volvemos a hacerlo y con mucho gusto yo lo me encantaría poder compartir con ustedes y que toda la gente en muchos países puedan ver los trabajos de ustedes ok dice Jorge Alberto Manjares me encantan tus videos geniales trabajos los que haces saludos desde Toluca Jorge muchas gracias muy amable que gusto que le guste mi trabajo y que esté por acá compartiendo un ratito con nosotros dice Gino guarda el número y no sale guarda el número y no sale que tiene Whatsapp a ver 86370582 Gino 86370582 si me estás escribiendo ahorita estoy transmitiendo con mi teléfono entonces no te puedo responder verdad pero ese es mi número 86370582 más 506 si estás en otro país pero yo creo que Gino es de acá de Costa Rica si estás en otro país y quieres agregarme a tu Whatsapp símbolo de más 506 que es el código de área 86370582 si no lo escribo en una pizarra pero no tengo pizarras aquí a mano verdad si alguien me facilita una pizarra ahí voy a llamar a mi esposa cielo tráeme la pizarra por favor la tengo acá atrás en el taller ah 82 dice es que antes escribieron 02 al final si soy de Costa Rica San Ramón ok Gino por allá ahí está la pizarra está allá atrás entonces si ya ahorita voy a escribir bien el el número para que lo puedan ver bien y no les ahí hay uno rojo creo ya mi esposa me está ayudando con esto para poderles escribir bien el número y que no hayan problemas ok ok alguna otra pregunta que alguien tenga alguna otra duda comentar algo compartir algo porque ya prácticamente casi que estamos cerrando el telón de esta transmisión de hoy y la próxima vez posiblemente vamos a hacer algo diferente déjenme nada más escribir el número claro yo soy bonsaista no soy dibujante así es que los números no me salen bien ahí se ve bien vamos a ver espero que no se vea al revés jejeje más 506 8637 0582 ese es mi número de whatsapp para que lo pueda agregar me pueda escribir mandarme los saludos fotos consultas y demás y yo con mucho gusto trataré a la manera de lo posible de poder responder ok si no hay más preguntas vamos a ver parece que ya no hay más preguntas entonces de mi parte señoras y señores como siempre ha sido un honor ha sido un gusto y un placer compartir con todos ustedes a todos los padres que me están viendo que el señor los bendiga que pasen un muy feliz día del padre saludos de España gracias por las enseñanzas dice Oscar Grau un saludo eres un grande dice Wilson Ponce no mi amigo no simplemente soy una persona que le gusta compartir ahí Gino ya me llegó tu mensaje ahí lo vi Gino gracias simplemente soy una persona que le gusta compartir lo que ama soy un apasionado por esto siempre lo digo no me considero un maestro no me considero grande simplemente soy una persona común y corriente que al igual que todos ustedes ama lo que hace le pone empeño gracias por la atención prestada salud desde Colombia Alfredo un placer gracias por tu tiempo nos vemos en la próxima semana maestro Gino gracias pura vida señores feliz día del padre a todos los papás de Costa Rica y el mundo de mi parte y mi taller de bonsai mis saludos mi cariño mis respetos el honor y el placer ha sido nuestro gracias por compartir los conocimientos gracias a ustedes por estar todos los domingos acá en cita conmigo de verdad Cristian René dice bendiciones gracias maestro verlo me motiva más para seguir en este maravilloso mundo del bonsai eso para mí vale oro lograr motivarlos lograr darles un poquito más de inspiración compartir lo poquito que yo sé o lo mucho que pueda aprender lo mucho que hablo también porque cuesta callarme a veces en video tengo que ser un poquito más resumido pero acá en directo si me puedo me puedo desplazar y hablar como yo quiera así es que si los logro motivar si en su corazón queda o en su cabeza queda la inspiración o las ganas de seguir haciendo bonsai mi trabajo está bien hecho de corazón gracias y sigamos trabajando fuerte creciendo divulgando esta hermosa pasión que es bonsai de mi taller de bonsai para el mundo muchas gracias nos vemos el próximo domingo 4 de la tarde para aprender a